Pegarle al canino vale doble, al menos así se presenta el panorama para las Águilas de la América que en una semana se medirán dos veces a los choros de Tijuana. La primera en las seminales de la Copa en el Estadio Azteca y la segunda en la fecha 13 de la Liga MX allí en Tijuana. El reto parece favorecer a los amarillos, al menos así lo dicen los números, de ahí que América parta como favorito para llegar a la final de un torneo que no ha ganado desde los años 70 del siglo pasado. En la Liga, la importancia radica en la escalada azul crema hacia los primeros lugares del campeonato. Los amarillos requieren de un triunfo para permanecer entre los primeros cuatro puestos mientras que Cholos debe ganar si quiere seguir en puestos de liguilla. Así que pegarle al canino vale doble en el futuro americanista.